La Constitución dice que ha de regir un principio de solidaridad interterritorial entre las distintas comunidades. Creo que cuando se redactó la Constitución, lo que se pretendía era que este autogobierno que procuran el sistema autonómico, o las autonomías, favoreciera una cercanía a los ciudadanos, el que estos gobiernos autonómicos conocieran de primera mano cuáles eran los problemas de la gente y le pudieran dar una mejor solución, pero sobre todo, o mejor dicho, todo ello amparado por la solidaridad interterritorial que hace que los que tienen más puedan apoyar a los que tienen menos para que esto que tenemos ahora, que es efectivamente una España multinivel, en el que hay autonomías que están infinitamente mejor que otras, que tienen unas tasas de paro mucho menores que otras, o que tienen unas infraestructuras mucho mejores que otras. Antes ha salido, me parece, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que sigue sin tener un tren no de alta velocidad, sino un tren mínimamente rápido o moderno. Un tren que caminen, poca cosa es lo que pide. Entonces, esta es la realidad. Una España multinivel, este es el multinivel que nosotros tenemos. Si encima ahora lo que vamos a tener es una serie de medidas o una serie de, vamos a decirlo así, de normas que van a acentuar ese multinivel, vamos a tener más diferencias entre los territorios, entonces no tiene ningún sentido la norma que nos hemos dado común, que es la Constitución, es decir, no se está aplicando esto. Se habla de Estado Federal, pero se está hablando de un Estado Federal que va en contra del bienestar de gran parte de la población, es decir, si yo lo único que hago es que favorezco a unos sistemáticamente... Gracias.